Un niño de 13 años murió aplastado por un tractor que manejaba su propio padre. En Argentina, el siniestro se produjo cuando el niño de 13 años cayó del tractor que conducía su papá y fue aplastado por las ruedas. Se movilizaban en un tractor en un campo, dio un tumbo, traspasaron un pozo y el menor perdió el equilibrio yendo a dar hasta el suelo. Le atendieron a un perrito que perdió las dos manitas delanteras. Romina, una perrita de 6 años, perdió sus patitas delanteras cuando, de manera accidental, una cortadora de césped se las amputó. Su dueña relata que la sacó a pasear y en una esquina no se percató el animalito de que un jardinero podaba el pasto. Las aspas le cortaron las extremidades delanteras. Desde entonces he tenido para ella 7 operaciones. Ayer especialistas del Hospital Veterinario de la Universidad del Valle de México le colocaron la primera prótesis articulada, impresa en tercera dimensión, que se realiza en México. El futuro, qué bueno, es sensacional, es maravilloso. Ahora es conveniente que Romina, que así se llama el animalito, se acostumbre a su nuevo aparato, prótesis final de aluminio, la cual se cubrirá con piel similar a la de las patas de la mascota. Una pieza de este tipo cuesta más de mil dólares en los Estados Unidos. Pero lo vamos a ver. Este es el futuro y es sensacional verlo, los que lo estamos presenciando ahora, yo estoy maravillado. Ya no voy a ir a la tienda a comprar mis lentes, ya no voy a ir a comprar un trasto para poner las monedas o la comida, platos. Lo imprimas. Vamos a imprimirlo, voy a diseñarlo en mi casa, mis tazas, mis lentes, mis cosas de uso común, las voy a hacer en la casa. Y ya se puede, ya las impresoras son muy baratas. Y antes eran de un solo material, pero ahora ya son de varios materiales. Ya puedes tenerlo de plástico, puede ser un cristal transparente, cualquier textura. Ya no vamos a salir a comprar un tornillo a la calle, lo vamos a hacer en la casa. No, parecen cosas del diablo. No se llama que mundo tan aburrido, cuando no tenga que ir a la tienda. Ya te puedes hacer un coche, ya un tipo está haciendo coches. En un día se diseña el coche y lo hace a tu gusto, a tu necesidad, a tu... Y con seguros, confiables, eficientes. Es sorprendente, el futuro es sorprendente. Ya de por sí el que una impresora de papel funcionara en tu casa... A mí me parece una maravilla que sucedan explosiones solares adentro de la impresora. Es maravilloso. ¿Te acuerdas lo que costaba sacar una copia en color? Exacto. Y lo difícil que era encontrar. Hace siete años era imposible y te cobraban veinte pesos por una copia en color. Y ahora la tienes en la casa. El imprimir fotografías es maravilloso. El momento es sensacional. Manelic no conoció el mimeógrafo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Le da una vuelta. Ahí ya se hacían los manifiestos. Y las circulares que te daban cuando estábamos en primaria. También. Con eso. El mimeógrafo ahí. No, pero además picar el estensil era toda una hazaña. Sí, porque te equivocabas. Exacto, si te equivocabas tenías que volver a hacer todo. Tenías que quitarle la cinta a la máquina. Escribir con toda claridad. No, 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 no. ¿Los servicios secretos? Están regresando a las máquinas de escribir. ¿Para qué? Para que no les roben. Para tener comunicados. Algunos comunicados se guardan en máquinas de escribir. Porque todo lo que está en la computadora. Es susceptible de ser. Jaqueado. Jaqueado. Ajá. Y llegó a haber máquinas de escribir con memoria. Sí. Propia. Ah, sí. Celéctica, ¿no? Sí. Sí. Procesadores de palabras se llamaban. Procesadores de palabras. Antes de las máquinas de escribir era sensacional. No, pues si la máquina de escribir eléctrica cuando llegó decíamos, esto es un milagro porque solita se iba la tecla. Bueno, y también el fax. El fax, este asunto de meter una hoja y que saliera exactamente... Yo nunca, o sea, nunca me daba la mente para entender el proceso. Y además, fue efímero. Y fue yo, unos años. Me acuerdo que había una función desde la computadora para mandar fax. Y también cuando nos conectábamos hacia... al módem. Y ocupaba la línea. La línea no podía cerrar por teléfono. Eso apenas hace 10, 15 años. Los reporteros, el equipo que tenían que traer para transmitir la noticia, las cámaras, ahora en un solo aparato pueden transmitir en vivo el audio, el video y guardar fotos y mandarlas al mundo en casi tiempo real. Los teletipos en los periódicos. Un escándalo que se había... Trá, 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 trá. Todo el edificio. Y ahí va... Y una lista, una hoja interminable. Con copias. Ah, sí, copias. Dos copias. Con papel carbón. En papel carbón. En Ontario, Canadá, se sorprendieron porque vieron a un indigente acostado en una banca. Pero, no se trataba de un ser humano, sino de una estatua de bronce conocida como Jesús indigente. La figura de este indigente acostado en una banca durante una tormenta de nieve, ocasionó que diversas personas alertaran a los servicios de auxilio. No sabían que se trataba de una estatua. Compartieron una foto en redes sociales de esa estatua conocida así, Jesús indigente, para informar a los confundidos ciudadanos que la obra de arte no era una persona real. Gracias a todos aquellos que reportaron que esta persona dormía en medio de un frío intenso. Las autoridades locales pidieron a la población alertar si veían a alguien durmiendo así durante los meses de invierno. Pero la estatua causó confusión y luego están obligados a responder enviando una ambulancia. La estatua fue creada por un artista de Toronto y debutó en este lugar alertando a los despistados. Llamado a la solidaridad con los miserables, las grandes ciudades. No importa qué tan rico es el país, siempre queda un sustrato de gente muy pobre que vive sobre todo en callejones, en viejos empaques de productos como refrigeradores. Eso hay en todos lados, pero lo importante es cómo reaccionó la sociedad. No es indiferente, reporta inmediatamente porque confía en su autoridad y sabe que va a hacer algo. Aquí... Aquí llegan a macanazos. Aquí no hubiéramos... no, ni siquiera hubieran reportado. La gente hubiera hecho yo perder media hora en el teléfono a ver si me contestan. Por un indigente. Lo dejan pasar. Gracias.